Sí, nosotros lo llamamos bono, en realidad es una retribución, un premio al personal municipal y cooperativas por todo lo que han venido desarrollando durante el año y por la situación social, la cual es muy apremiante y que está sucediéndole a cada vecino de nuestro distrito. Nosotros podemos llegar con esto, lógicamente, a los empleados municipales. No es una moda para nosotros, ahora parece que en la región, la nación y provincia están tratando de instalar estas cosas, pero nosotros venimos haciéndolo años anteriores. En este caso hemos decidido, de acuerdo a los análisis que hemos hecho presupuestarios y demás, a esta altura del año, dar un bono de 4.500 pesos, el cual se va a cobrar 1.500 pesos en septiembre, 1.500 en octubre y 1.500 en noviembre. Ya para diciembre el empleado municipal cuenta con el medio aguinaldo, que también puede llegar a merituar lo que está pasando ante esta crisis. Entonces lo que tratamos es que el salario, protegerlo de alguna forma, tratar de que no pierda tanto el valor adquisitivo y que la gente tenga dinero fresco en el bolsillo. Eso es lo que hemos tratado de hacerle, de devolverle un poquito de dignidad al empleado municipal. Una decisión que no sacude las arcas municipales, más allá del sacrificio entendemos que se deben estar haciendo desde lo económico. Bueno, lógicamente a esta altura del año tuvimos que hacer ciertas transferencias y ya te decía en el análisis presupuestario y de lo ejecutado que llevamos durante el año 2019, no hay que olvidar que nosotros armamos un presupuesto en el año 2018 para ejecutar este año e hicimos un aumento de, propusimos y se aprobó un aumento de tasas del orden del 35%, 40% en algunos casos y tengamos un proceso inflacionario que anualmente va a dar 55,7% o 58% y no sabemos lo que va a ser a fin de año. En ese contexto, en ese marco hay que tomar decisiones. Lógicamente no las vamos a tomar en favor de los que más tienen, sino los que todos los días trabajan codo a codo para que la municipalidad y este distrito esté como esté. Entonces la responsabilidad es devolverle algo de todo ese esfuerzo que hace el empleado municipal a él y a su familia en esta situación tan crítica que están viviendo. Eso es una verdad que hay que hacer algunos ajustes para dejar de hacer algunas otras cosas en materia de obras públicas, servicios públicos, para priorizar lo que es hoy la mesa de los vecinos de General Pinto. Esto es como un hospital municipal o un hospital público, digamos. Como viste que existe el sector de urgencias, también existen otras patologías y que se tratan a mediano y largo plazo. Bueno, nosotros tenemos que hacer las dos cosas, digamos, como si fuese un hospital. Tratar la urgencia, que es esto, con un bono y tratar de devolverle poder adquisitivo al salario, pero también a mediano y largo plazo seguir con todo el proceso de obras que tenemos establecidos ya para este presupuesto y que necesitamos ejecutar porque han sido no solo promesas de años anteriores, sino un compromiso de gestión. Y bueno, así tomamos nosotros lo que es la gestión municipal, ¿no? No son promesas, sino es un compromiso. Y los compromisos se cumplen. Están escritos, pero un presupuesto, uno tratándose de supuestos, lógicamente puede tener flexibilidad y hacer algunas cosas y otras no. Bueno, en el marco de poder darle un poco a cada uno, hemos tratado de buscarle un equilibrio y poder sacar este bono para que la gente esté un poco más protegida. ¡Gracias!